Bueno, como sabéis, por fin y después de prácticamente dos meses hablando de distintos temas de viviendas municipales, mañana por fin se ha convocado un consejo de administración en el que hay distintos temas que habrá que poner sobre la mesa. Algunos de ellos están en el orden del día. Otros, a pesar de que nosotros hemos solicitado que se incluyan, no lo están, pero los trataremos en el turno de ruegos y preguntas o en cualquier momento que nos dejen, porque evidentemente estamos a final de curso y no sabemos cuándo va a ser el próximo consejo y son temas que afectan directamente, por un lado, a los trabajadores de viviendas municipales y, por otro lado, a los que a día de hoy son inquilinos de sus viviendas. Por lo tanto, varios temas que vamos a tratar y de los que hoy os queríamos dar conocimiento. El primero de ellos, que sí está en el orden del día, es el relativo a la compra de seis viviendas por parte de viviendas municipales en la Rasquitu, en frente de la Escuela de Pagas a Ribide. Como sabéis, esta compra y estas gestiones se iniciaron sin haberse discutido este tema en el Consejo de Administración en plena Semana Santa y, bueno, es un tema en el que nosotros nos hemos mostrado reticentes porque la información que hemos ido recibiendo, pues bueno, no creemos que ha sido la suficiente con un tema que estamos hablando prácticamente de un millón de euros. En concreto, nosotros lo que vemos es que, por un lado, en lo relativo al plan de inversiones de viviendas municipales, vamos a salto de mata y es algo que mañana denunciaremos porque, como recordaréis, seis millones del plan de inversiones de viviendas municipales se han desviado a la apertura del canal de Deusto y, como consecuencia, 170 viviendas de alquiler se han quedado sobre la mesa sin poder ejecutarlas y, sin embargo, parece que ahora es una oportunidad la compra de estas seis viviendas. Pero, a pesar de que se nos ha intentado vender como oportunidad para ampliar el patrimonio de viviendas municipales, lo que nosotros vemos claramente es que Viviendas Municipales lo que hace con esta operación es salir al rescate de una promoción de vivienda que ha estado en un riesgo importante, en un serio riesgo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque, evidentemente, este tipo de adquisiciones de patrimonio público, comprar seis viviendas a un constructor privado se debe de hacer a través de un procedimiento de concurrencia, es decir, que los que tengan vivienda disponible se puedan presentar y, en base a unas condiciones, se pueda adjudicar un patrimonio a viviendas municipales. En este caso, no se ha hecho ese procedimiento de concurrencia y no se ha hecho porque Viviendas Municipales se ha basado en una de las excepciones, como es el elemento de la urgencia, para poder adquirirlas directamente a este promotor privado. En la documentación que ayer nos facilitaron, hemos podido ver claramente que por parte del Ayuntamiento había un riesgo importante de no cobrar esos 600.000 euros que se le adeudaban al Ayuntamiento y que, por lo tanto, en el informo se habla también de que la propia promoción ha corrido un riesgo importante con el perjuicio que podría suponer para el resto de personas que han comprado vivienda en esa promoción. Bueno, se ha corrido un riesgo importante y el Ayuntamiento ha optado por, a través de la compra de esas seis viviendas, solucionarle el problema a esta promotora y, evidentemente, nosotros consideramos que eso es un trato de favor absoluto a esta promotora. ¿Por qué decimos esto? Porque, en definitiva, esta compra de estas seis viviendas es que esta promotora pague una deuda que tiene a través de vivienda, es decir, es un pago en especie, pago en especie que a los ciudadanos y ciudadanas de a pie no se nos permite. Si nosotros tenemos una deuda con el Ayuntamiento, la tenemos que pagar y punto. Por lo tanto, como decía, consideramos que es un trato de favor a esta empresa. Como consideramos que es un trato de favor, independientemente de que vemos que es positivo ampliar el patrimonio de viviendas municipales, no solo es positivo, sino que es necesario, porque en viviendas municipales hay ocho mil personas esperando a sus puertas, nos vamos a abstener. Porque, como decía, lo que se le exige a los ciudadanos de a pie, hay que exigírselos también a las empresas y, por lo tanto, lo que no puede ser es que el Ayuntamiento salga al rescate de esta empresa y, sin embargo, luego no rescate, por ejemplo, a los ciudadanos de a pie, que tienen muchísimas dificultades. Esta es una de las cuestiones. Y luego otra de las cuestiones que vamos a plantear, que, en definitiva, también está relacionada con la primera, es el diferente trato que tiene el Ayuntamiento, seas una empresa o seas uno de los inquilinos de sus viviendas. ¿Y por qué decimos eso? Nosotros hemos pedido que este tema se incluya en el orden del día, no está en el orden del día, pero esperamos poder comentarlo, es el tema relativo al cobro del impuesto del IBI, de bienes y inmuebles, como sabéis. Entonces, actualmente, a pesar de que ese es un impuesto que corresponde a pagar a los propietarios de las viviendas, ese dinero se le repercute en el alquiler de los que están ocupando las viviendas de viviendas municipales. Es algo que tampoco tiene mucho sentido, porque en sí, como digo, tienen que pagar ese impuesto los propietarios, que en este caso es el Ayuntamiento como tal. Nosotros, en su momento, ya llevamos este tema al Pleno Municipal, en donde planteábamos que a estos inquilinos no se les repercutiera el impuesto de bienes y inmuebles, algo que se rechazó por parte del que era entonces director de viviendas municipales. Claro, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Cuando hemos visto que, por parte del Gobierno vasco, se ha tomado la determinación de dejar de cobrar este impuesto a las personas que son inquilinas suyas en el programa de Alocavide. Y, por lo tanto, nosotros lo que no entendemos es a qué está esperando viviendas municipales para dejar de cobrar este impuesto a sus inquilinos. Al final, tenemos que tener en cuenta que las personas que son inquilinas de una vivienda y viviendas municipales lo son porque su realidad social y económica es una en concreto. Y, por lo tanto, lo que no entendemos es por qué lo que se puede hacer por parte del Gobierno vasco, es decir, dejar de cobrar ese impuesto, no se puede hacer aquí con las viviendas de viviendas municipales. Nosotros entendemos que viviendas municipales tienen que incorporar ese mismo criterio y, por lo tanto, lo que mañana vamos a plantear es que se revisen los contratos de todos los inquilinos de viviendas municipales y, sobre todo, que desde ya, porque desde que el Gobierno vasco lo comunicó, igual han pasado dos meses, desde ya se les deje de cobrar lo relativo al IBI en la cuota mensual que pagan por el alquiler de la vivienda. Esta es una de las cuestiones que, evidentemente, es importante. Es importante para las personas que son inquilinas en esas viviendas y esperamos que, aunque hace unos meses, en el Pleno se rechazó nuestra propuesta, ahora, visto la iniciativa que ha tomado el Gobierno vasco de suprimir el cobro de este impuesto aquí en viviendas municipales, aunque sea unos meses más tarde, se aplique también. Y luego, otro de los temas que también tenemos, que no están en el orden del día, pero que nosotros vamos a comentar, es el relativo al convenio de los trabajadores. Como sabéis, en segunda instancia, los tribunales han vuelto a dar la razón a los trabajadores frente a lo que planteaba la Dirección de Viviendas Municipales. Es decir, el convenio laboral de los trabajadores está vigente a día de hoy y hay que separar el debate del convenio laboral o la vigencia del convenio laboral de la firma del nuevo convenio. Y, bueno, lo que no sabemos todavía a día de hoy, porque no se ha celebrado el Consejo de Administración, es si se ha recurrido o no por parte de viviendas municipales. Si no se ha recurrido, nosotros, desde luego, lo que plantearemos es que no se recurra y que se inicie la negociación pertinente con los trabajadores en estos términos. Pero, como os decía, no sabemos a día de hoy si se ha recurrido o no, si se ha terminado el plazo o no, y, bueno, nosotros, en cualquier caso, esperemos que hayan entrado en razón y que, después de esta segunda vez en la que le ha quitado la razón los tribunales a la Dirección de Viviendas Municipales, opten por no recurrir. Y, luego, otro tema que también es importante para los intereses de viviendas municipales es, como sabéis, la reparcelación de Zorrozaurre. La reparcelación es el trámite en donde todos los propietarios de Zorrozaurre se reparten los derechos edificatorios y las cargas de urbanización que tienen que hacer frente y, en ese primer reparto que se ha hecho, nosotros consideramos que Viviendas Municipales ha salido muy perjudicado porque ha pagado seis millones por un solar en el que solo va a poder construir vivienda valorada en tres. Es decir, vamos a perder un 50% del dinero que se ha invertido en Zorrozaurre. Algo incomprensible para nosotros y que, evidentemente, nosotros creemos que desde Viviendas Municipales algo hay que hacer. Esa reparcelación ha salido a información pública, se han presentado distintas alegaciones y lo que no sabemos es si se ha aprobado definitivamente o no y si eso que en un principio nosotros consideramos que es muy perjudicial para Viviendas Municipales se ha confirmado en la aprobación definitiva. En cualquier caso, en solares como este solar de Zorrozaurre está el futuro de Viviendas Municipales y, evidentemente, lo que no podemos permitir es que, porque sea un proyecto a muy largo plazo, evidentemente, Viviendas Municipales salga perjudicado frente a otros propietarios que tienen suelo en Zorrozaurre. Entonces, bueno, distintos temas de los que hay que hablar porque hace bastante tiempo que no hemos tenido opción de plantear, bueno, de hacer una reunión del Consejo de Administración y en la que nosotros expondremos nuestra posición sobre cada uno de ellos. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, bueno, nosotros, como sabéis, lo que consideramos es que lo que no es de recibo es que se celebren acontecimientos donde la base del mismo sea el maltrato animal. Creemos que volver a implantar el tema de la socamuturra es un paso atrás en una dirección que creemos que la sociedad por sí sola nos está llevando, ¿no?, donde, por ejemplo, las corridas de toros son absolutamente minoritarias y no tienen ningún sentido tampoco, por lo tanto, consideramos que es un paso atrás y, además, lo que consideramos es que a través de la recuperación de la socamuturra lo que están intentando es salvar una situación de ruina en la que está la plaza de toros a costa, como digo, del maltrato animal, algo que nosotros no vamos a defender. Y sí, sí vamos a llevar el tema al pleno y en los próximos días tenéis conocimiento del mismo, pero, desde luego, posicionándonos en contra de dar este paso atrás en lo que es el respeto de los derechos de los animales, que, además, hay una sensibilidad importante en nuestra ciudad de la cual nosotros nos hemos hecho eco y se podrá ver en la moción que vamos a presentar. Vale, pues es que ricasco.